Hola a todos, soy Eduardo Mateos de CorreoUnaMaratón.com y en este vídeo hoy os quiero hablar de la gama completa de Garmin Fenix 7 no sólo del Fenix 7X, que es el que tengo yo aquí, que es el que he estado probando durante estos días sino de todo lo que es la gama completa Fenix 7 con los distintos modelos que hay tanto en tamaño como en prestaciones 10 cosas que tienes que saber antes de comprarlo y 10 cosas que tienes que conocer acerca del nuevo modelo de Garmin, digamos, tope de gama de Fenix así que lo primero de todo hay que empezar por los tamaños como digo, este es el más grande de todos los Fenix 7 pero empezaré por el pequeño, que es el Fenix 7S aquí no ha cambiado nada en cuanto a lo que es el tamaño del reloj con respecto a la gama anterior del Fenix 6 está el Fenix 7S, que son 42 milímetros de circunferencia el Fenix 7 normal, que son 47 milímetros y el más grande, que es el Fenix 7X, que son 51 milímetros básicamente las prestaciones son las mismas entre todos ellos quizás con la salvedad de la autonomía que evidentemente, pues cuanto más grande sea el reloj más espacio hay para meter una batería más grande concretamente, tenemos en el Fenix 7S hasta 37 horas de batería con uso de GPS en el Fenix 7 tenemos hasta 57 horas de batería y en el 7X, que es este que tengo aquí tenemos hasta 89 horas con lo cual, evidentemente, pues a mayor tamaño de reloj, mayor autonomía la segunda cosa que tienes que conocer son las versiones dentro de los relojes que hay en esta generación ya no tenemos las versiones normales y las versiones pro en los que los normales no tenían mapas y los pro sí sino que ahora todos los Garmin Fenix 7 incorporan los mapas luego sí que hay diferencias en cuanto a otro tipo de prestaciones como memoria, el tipo de chipset GNSS que tiene el reloj y otras cosas que te voy a detallar lo único que tienes que tener en cuenta es que el 7X no hay versión base o versión normal todo parte de la versión solar que es con el cristal de carga solar y el anillo de carga solar en el 7S y en el 7S sí que tenemos una versión más económica que no tiene carga solar pero sí que tienen los mapas que te comentaba anteriormente aparte de lo que es la carga solar tenemos modelos superiores que cuentan con un cristal de zafiro que por defecto el reloj trae un cristal de tipo Gorilla Glass y en la versión de zafiro sí que tiene más prestaciones que son lo que he comentado de mayor memoria tiene 32 GB en lugar de 16 tiene el chipset multibanda que la versión normal no lo tiene y por ejemplo este que es el Fenix 7X solar solo sin cristal de zafiro tampoco tiene multibanda y además la versión de zafiro trae los mapas previamente cargados en este modelo pues hay que instalarlos manualmente pero otra de las novedades del Fenix 7 es que tenemos acceso a todos los mapas de todo el mundo lo único que tenemos que descargarlos de forma independiente y luego como colofón pues tendríamos la versión solar zafiro titanio que sería pues lo mismo que el solar zafiro pero con el bisel del reloj y la tapa trasera en titanio para reducir un poquito lo que es el peso del reloj pues bien esos son los aspectos básicos que hay que conocer del modelo novedades que hay en el Fenix 7 en toda la gama probablemente la más notable y la que más se va a notar por todo el mundo es la pantalla táctil además está bien implementado porque Garmin te permite activarlo o desactivarlo de forma independiente tanto si estamos dentro de una actividad como si estamos en el menú e incluso dentro de las actividades por ejemplo puedes tenerlo activado para actividades de carrera desactivado para actividades de ciclismo es decir, en ese sentido tenemos control absoluto dentro de lo que es el uso del reloj yo particularmente prefiero utilizarlo con los botones tradicionales porque me parece más rápido sin embargo también te tengo que decir que hay aspectos de control donde la pantalla táctil es un cambio enorme ¿dónde? pues principalmente podemos encontrarlo en el día a día porque por ejemplo a la hora de entrar en los widgets dentro de lo que es la configuración de la esfera de reloj podemos pulsar en diferentes zonas y te lleva directamente a ese widget con la información detallada pero como digo sobre todo sobre todo donde más lo vas a notar es en los mapas porque ahora mismo podemos controlarlo todo directamente a través de la pantalla salvo el zoom es decir, simplemente con las teclas de laterales podemos ampliar o reducir el zoom y luego todo lo que es la gestión de moverse por el mapa desplazar izquierda a derecha todo eso seleccionar un punto seleccionar distintas cosas en el mapa todo lo podemos hacer a través de la pantalla táctil que si has utilizado lo que son los mapas en los Fenix 6 o en el Firerunner 945 sabrás que no es lo más sencillo del mundo el navegar a un punto exacto porque tienes que andar cambiando de teclas arriba, abajo izquierda, derecha ampliando después volviéndolo a hacer y la verdad es que se te va a la vida cada vez que quieres hacer algo de ese tipo de navegación pues eso con el Fenix 7X perdón con el Fenix 7 con toda la gama Fenix 7 lo tienes totalmente solventado porque como digo es todo muchísimo más rápido cuarta cosa que tienes que saber y es una función específica de este modelo del 7X en cualquiera de sus versiones que es que tenemos una linterna frontal en el reloj no lo tienen ni el 7S ni el 7 normal y sí que está en este modelo como puedes ver pues se puede encender directamente desde el botón o se puede acceder desde lo que es el menú de control rápido del reloj ¿dónde más podemos utilizarlo? pues aparte de evidentemente lo que es el uso general de una linterna que es lo que vas a utilizar por ejemplo la linterna de tu teléfono móvil pues el reloj también tiene un submenú dentro de las distintas actividades de deporte que te permite utilizar la linterna como balizador o como señalizador de que estás corriendo por una zona sin mucha iluminación tenemos dos LEDs de color blanco y un LED de color rojo que dependiendo de cómo utilicemos el reloj y lo que tengamos configurado pues se van a encender de una forma u otra los LEDs blancos permiten variar la intensidad es decir podemos subir o bajar la intensidad en función de lo que estemos utilizando si queremos más iluminación o si queremos mayor autonomía de batería mientras que el LED rojo tiene menos menos iluminación porque además solo es uno y no permite lo que es regular la intensidad y como es el propio color rojo es menos luminoso que el blanco pues evidentemente te da menos luz pero para qué se utiliza este LED de color rojo Garmin tiene distintos modos de funcionamiento cuando estamos por ejemplo corriendo te permite poner un modo de flash otro modo de detección de cadencia que en función de cómo sea tu cadencia y en teoría cuando mueves la mano hacia delante y hacia detrás pues hacia adelante encendería la luz blanca y hacia atrás encendería la luz roja ¿funciona el modo de cadencia? en mis pruebas la verdad es que no pero tampoco es algo que me afecte demasiado porque en definitiva la función tiene que ser para que se te vea mientras estás corriendo por ejemplo una carretera que tenga poca iluminación y estás corriendo por la noche en ese sentido la verdad es que es una función que espero que llegue a otros modelos porque me parece tremendamente útil sobre todo los que corremos por la noche que no quieres tener la función de cadencia porque no es digamos no va correlativa con la cadencia pues tenemos la función de parpadeos o pulsos es decir podemos hacer distintas combinaciones de la iluminación y otra función que tiene dentro de ese menú es que podemos dejarlo directamente activado para que se encienda y funcione lo que es la linterna de señalización cuando estamos corriendo de noche es decir el reloj encenderá automáticamente cuando se va el sol y apagará la linterna digamos en el modo de actividad de carrera la apagará cuando salga el sol es decir como el reloj sabe perfectamente cuando es la salida y la puesta del sol pues en el momento que llegas ahora la linterna dejará de funcionar que lo utilizas a las 3 de la tarde y haces una carrera de una hora pues en ese momento no vas a tener ninguna luz encendida que la utilizas en el ocaso pues cuando el reloj sabe que se va a poner el sol activará la luz y a la inversa por la mañana pues cuando el reloj sabe que el sol está a punto de salir por el horizonte pues en ese momento dejará de utilizar la luz y por último hay una función adicional que es la de SOS que la luz parpadea pues con las frases de código morse de SOS y antes de pasar al siguiente punto una breve pausa y recordarte si te gusta el vídeo y si te gusta el contenido que creo por favor dale al me gusta de ahí abajo del vídeo y suscríbete al canal porque eso ayuda mucho más de lo que piensas tanto para que este vídeo se pueda ver por parte de otros usuarios como para que otros usuarios puedan encontrar el canal y que YouTube se lo enseñe así que recuerda un me gusta dale a suscríbete que no te cuesta nada y al vídeo y al canal le ayudan un montón muchas gracias toca hablar de autonomía en la gama Fenix 7 la verdad es que uno de los aspectos que más ha cambiado con respecto al Fenix 6 es en la duración de la batería en un primer momento solo lo que es la propia duración de la batería y además en las versiones con carga solar la incidencia de esa carga solar sobre lo que es la autonomía total del reloj empezando por lo que es la autonomía puramente dicha en los modelos base o en cualquier otro modelo por ejemplo con carga solar pero que sin que le esté dando el sol pues tenemos los siguientes datos que la verdad es que son bastante bastante buenos con uso exclusivo de GPS tenemos en el Fenix 7S 37 horas en el Fenix 7 57 y en el 7X 89 es decir ese sería configurando el modo GPS solo GPS sino ningún otro sistema de satélite y con recepción de señal de satélite cada segundo es decir un modo que tiene una buena calidad de track y el que podemos estar utilizando cualquiera de nosotros en cualquier momento y para que veas la incidencia de lo que sería la carga solar en el 7S por ejemplo pasaríamos de 37 horas a 46 horas en el 7 pasamos de 57 a 73 y en el 7X pasamos de 89 a 122 horas es decir puedes ver que la carga solar en este caso sí que afecta la autonomía total del reloj por un motivo muy sencillo y es que como ya partimos de un reloj que le dura más la batería pues evidentemente puede pasar más tiempo debajo de lo que es la luz solar y aprovechar más la carga solar ¿por qué? porque tiene una eficiencia mayor el reloj tiene menos consumo de batería y entonces más se puede beneficiar de la carga solar en el Fenix 6 es una cosa que tampoco se notaba demasiado la carga solar pero en este modelo sí que la carga solar tiene bastante importancia en cualquier caso te dejo un cuadrito que tengo preparado con toda la autonomía de todos los distintos modelos de Fenix 7 que podrás ver pues en función de si estamos utilizando todos los sistemas de satélite es decir que el reloj vaya cambiando entre GPS Galileo etcétera además utilizando multibanda que es algo que consume bastante bastante batería o distintas opciones como el uso de todos los sistemas de satélite más música etcétera ahí puedes ver pues todo lo que es la autonomía del reloj y cómo podemos llegar incluso en el modelo solar si podemos el modo reloj con ahorro de energía hasta un año de autonomía que no llega a lo que es la autonomía infinita que anuncia el Instinct 2 porque evidentemente es un modelo que tiene mayor consumo de batería por lo que es el tamaño de pantalla la pantalla en color y etcétera y aprovechando que te he comentado acerca del multibanda explicarte qué es la multibanda pues es lo último en chipsets de recepción de satélites que como te he dicho anteriormente solamente está en las versiones de cristal de zafiro es decir este reloj que tengo yo aquí que es el Fenix 7X solar que sería el modelo base del 7X no tiene multibanda pero sí que he probado la multibanda en el análisis del Garmin Epix que en ese caso sí que era la versión de zafiro con el multibanda y con las funciones adicionales ¿qué te aporta la multibanda? pues tenemos en lugar de sólo una banda para recibir los datos de satélite tenemos dos bandas es decir que gracias a esa banda extra el reloj lo que puede hacer es discernir entre si la señal que le está llegando es una señal errónea o es una señal correcta errónea por ejemplo pues se está rebotando la señal en edificios estamos corriendo debajo de una hilera de árboles o en un bosque frondoso es decir es un modo para utilizar en entornos que sean bastante más complicados que lo que es la carrera habitual de todos los días por ejemplo si estás corriendo en asfalto o en una zona de campo abierto donde no vas a tener problemas de señal si estás corriendo por el centro de una ciudad con edificios altos si estás corriendo en una zona de valles o de bosques si es un día con muchas nubes nublado con lluvia con nubes espesas esos son los digamos los mejores puntos en los que puedes utilizar la multibanda y beneficiarte de lo que te aporta la multibanda como digo en el día a día no sería necesario porque con el solo gps o solo el uso de todos los sistemas pues vamos a tener casi la misma calidad si no la misma calidad no vamos a apreciar diferencias pero nos ahorramos bastante batería que como habéis visto en el punto anterior la verdad es que el sistema multibanda consume mucha energía pasando a las funciones específicas de software que se han estrenado con los Fenix 7 tenemos la función de estamina que quizás es la que más llama la atención dentro de las de las cositas de software que tiene el reloj que es la función de estamina pues es una función que te estima cuánto estás gastando de tu energía digamos que te valora como si fueses una batería como si fueses un coche híbrido digamos que por ejemplo puedes empezar en un 100% de carga y a medida que vas avanzando por el entrenamiento dependiendo de la intensidad del mismo pues va a ir decreciendo cuánto es la digamos la energía que tiene el restante si la intensidad es muy elevada pues la energía de estamina va a caer más bruscamente por ejemplo si estamos haciendo intervalos y tenemos un descanso pues vamos a subir un poquito esa energía pero no hasta el 100% porque digamos que ya llevamos una fatiga que vamos acumulando a lo largo del entrenamiento y así podemos ir decreciendo hasta llegar al 0% ¿cómo de fiable es digamos ese 100% y ese 0% pues en estos entrenamientos que he estado haciendo últimamente sí que he conseguido llegar al 0% en un entrenamiento y llegar a ese 0% pues a falta de unos 10 minutos de terminar con el entreno que era una salida una tirada larga en bici cuatro horas con intervalos bastante fuertes y efectivamente cuando el reloj marcaba un 0% yo estaba bastante bastante castigado aún así me quedaban 10 minutos por delante que lo conseguí sacar adelante pero evidentemente como el reloj indicaba 0% y sin que yo tampoco le hubiese consultado si era un 0% y era todo psicológico pues efectivamente estaba fatigado pero aún así podía continuar y de hecho yo creo que si hubiese hecho algo de nutrición en ese momento si tuviese por ejemplo que bajarme de la bici y ponerme a correr para hacer un entrenamiento de transición lo hubiese podido hacer es decir es una estimación psicológicamente la verdad es que viene bien para cuando estás fatigado después de un entrenamiento y ves por ejemplo que te queda un 60% y ves que es más psicológico que lo que es fatiga del cansancio acumulado del entrenamiento pero tampoco es algo que tengamos que tener en cuenta y que si el reloj dice que nos queda un 5% que tengamos que volver corriendo a casa porque vayamos a caer desfallecidos no es así y como todo algoritmo tienes que tratarlo con pinzas y más novedades a nivel de software está la posibilidad de configurar el reloj a través de la aplicación de Garmin Connect hasta ahora los relojes de Garmin uno de los problemas que teníamos era que toda la configuración de lo que son las pantallas de datos de los ajustes de los perfiles todo absolutamente todo lo teníamos que hacer a través de la pantalla del reloj y de los botones lo cual se podía hacer bastante tedioso sobre todo si queríamos preparar un perfil de deporte por ejemplo de carrera con nuestros campos de datos preferidos el orden que nosotros queremos cambiar el orden de las distintas pantallas de datos lo que era la configuración inicial de un reloj de Garmin podía llevar fácilmente una hora por la cantidad de cosas que teníamos que hacer ahora en los nuevos modelos eso ya no es así porque podemos hacer casi todas las configuraciones directamente a través de la aplicación punto 9 administrador de mapas en esta versión del Fenix de los Fenix 7 hay cambios con respecto a cómo se utilizan los mapas en el reloj no hay que olvidar que la gama Fenix es un reloj que está pensado para hacer senderismo para hacer trail para hacer aventuras en exterior y hacer mucho uso de lo que son los mapas en los Fenix 6 teníamos el mapa digamos de la zona donde lo habíamos comprado por lo tanto si lo comprabas en España pues teníamos el mapa de Europa y si nos íbamos a hacer cualquier exploración o cualquier vacaciones a otro continente por ejemplo si te ibas a hacer rutas de gravel a Argentina te encontrabas con que no tenías mapas de Argentina podías comprarlos podías meterlos en la memoria pero era un paso más que había que hacer y además que tampoco era demasiado sencillo ¿cómo ha cambiado esto en el nuevo Fenix 7? pues en cualquiera de las versiones tenemos una función dentro de lo que son digamos las aplicaciones o los perfiles de deporte que es el administrador de mapas a través de esa función podemos hacer descargas o eliminar el mapa integrado ¿cómo accederíamos a él? pues accedemos como en cualquier otra aplicación y dentro encontraremos pues lo que son los mapas instalados la memoria disponible y a través de conexión wifi podríamos descargar ese mapa que nos hace falta para la nueva aventura que vamos a hacer la recomendación siempre será que lo hagas si lo vas a hacer por wifi que lo hagas por la noche porque es un proceso que dura bastante la descarga porque no es el sistema más rápido que tiene hacerlo a través de wifi pero también lo podemos hacer a través de cable usb conectado al ordenador y con la aplicación de Garmin Express en ese caso con la aplicación del ordenador pues tardaremos alrededor de una hora hora y cuarto en descargar lo que es un mapa básico de cualquier continente como digo esto es algo que está presente en todas las versiones del Fenix 7 y lo único que te diferencia dentro de las diferentes versiones es que los modelos base y solar disponemos de 16 GB de memoria mientras que los de Zafiro y Zafiro Titanio tendríamos 32 GB de memoria y además en los de 16 no viene el mapa base integrado y lo podemos descargar y de hecho tenemos que descargarlo cuando vayas a utilizarlo mientras que los de 32 sí que trae instalado el mapa base de la zona que vamos a o que donde lo has comprado pues bien llegados a este punto que es el último punto el punto número 10 quizás te ha saltado la duda Garmin Fenix 7 o Garmin Epix cuál es la elección que tienes que hacer cuál es el modelo que más te interesa te dejo por aquí arriba el análisis del Garmin Epix porque también lo tengo publicado tanto en YouTube como en la web y ahí podrás ver cuáles son las diferencias con respecto al Fenix 7 pero básicamente tienes que elegir entre por un lado la mayor calidad de la pantalla AMOLED tanto en exterior como en interior brillo las opciones que da sobre todo a la hora de ver cosas en los mapas y en segundo lugar tendríamos que elegir entre una posibilidad de mayor diferencia de tamaños o mayor autonomía porque no tenemos la pantalla AMOLED que está consumiendo tanta energía la ventaja de los Fenix 7 es que tenemos el 7S que es más pequeño y el 7X que tiene una pantalla más grande y además en los tres casos tendríamos mayor autonomía sobre todo en el caso del 7X que tiene una autonomía súper extendida es decir que la diferencia es exclusivamente la pantalla y la autonomía que es consecuencia de esa pantalla y por supuesto el precio que son 200 euros de diferencia de precio base que luego dependerá de las distintas ofertas que haya entre uno y otro pero todo lo que son las funciones de software las posibilidades del reloj la función de estamina en todo lo demás tanto el Fenix 7 como el Epic son iguales y las actualizaciones que vayan llegando a uno y a otro van a ser las mismas es decir estamos ante prácticamente el mismo reloj en lo que lo único que cambia es el tipo de pantalla utilizada así que lo tienes que poner todo en una balanza y ver qué te interesa más por un lado la mayor calidad de pantalla del Garmin Epix a cambio de perder algo de autonomía y 200 euros más o mayores opciones a la hora de elegir un tamaño o de tamaño de pantalla y por supuesto la mayor autonomía y un precio ligeramente inferior la elección tuya y hasta aquí las 10 cosas principales que debes saber del Garmin Fenix 7 o de todo lo que es la gama completa de Garmin Fenix 7 recuerda que estos solo son los 10 puntos principales del nuevo modelo y que en la página web te dejo también enlace aquí arriba y en la descripción del vídeo podrás ver todo lo que es el análisis completo y todas las funciones nuevas explicadas detalladas y sobre todo pues lo que son comparativas de traje PS del sensor de pulso óptico del altímetro barométrico y todas las demás funciones que tiene el reloj es decir si quieres ver todos los detalles te recomiendo que le eches un vistazo a la prueba porque no te va a defraudar y hasta aquí este vídeo con los 10 puntos principales de los Garmin Fenix 7 y no lo olvides dale al me gusta y dale al suscríbete porque eso va a ayudar un montón tanto a este vídeo como a todo el canal para que otros usuarios también puedan verlo así que si lo haces muchas gracias te lo agradezco y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo